Y con el correr precisamente de los meses, fueron en aumento no solo la cantidad de ollas, sino también la cantidad de vecinos que tienen la necesidad de acercarse al no poder conseguir un plato de comida. En este contexto, varios referentes del cerro comenzaron a reunirse en una especie de coordinadora con el objetivo de ayudarse mutuamente y atender precisamente las necesidades de todos los habitantes de la zona. Se reúnen los días martes y allí se gestionan las donaciones de alimentos para el barrio y se busca precisamente optimizar los recursos y apuntalar a todas las ollas de la vuelta para que ninguna se quede atrás. Se trata de unas 30 ollas, pero esa cifra oscila y va cambiando de acuerdo a los meses y más que nada a las posibilidades materiales. Y de todos estos temas vamos a hablar con Hugo Leivas, que es militante del cerro y referente de la olla Faustino Chimango Rodríguez. Buenos días, Leivas. Bienvenidos a Desayunos Informales. Muy buenos días a toda la audiencia, a ustedes ahí en piso. Y bueno, muy buena la presentación. Aquí estamos, no solamente como Hugo Leivas, sino también como un trabajador gastronómico con el cual le representamos a un sector también con el cual está muy golpeado hoy por la pandemia y de hecho, obviamente, integrando la red de apoyo a ollas y merenderos del cerro por autonomía y vida digna, que así se llama, e integrando también la coordinadora, con lo cual cada vez, como bien lo decías en la introducción, cada vez más olla y más merendero incrementándose, ¿verdad? Bien. ¿Y cuál es la situación actual, Leivas, de las ollas? ¿Cuánta gente está yendo? ¿Cuántas ollas tienen articuladas en este momento? Y en el momento, desde el cerro, como bien lo decía, más o menos alrededor de 30 ollas fue el último balance que hicimos el año pasado. En este contexto tuvimos un primer plenario en este año, en lo cual bien nos reunimos todos los martes a las 16 horas, con el cual vemos que se están incrementando, ¿verdad? Ollas y merenderos, gente que se arrima, pero bueno, la situación mismo planteada en esta última reunión, el pasado 15, en la coordinadora, ahí en el galpón de Corrales, vimos la necesidad de integrar a estas personas en redes, para el cual puedan recibir los insumos que estamos recibiendo, por suerte, desde hace un tiempito a esta parte de la intendencia, y acá un agradecimiento a Carolina Cose y principalmente a todos aquellos vecinos que hicieron posible los primeros nueve meses de existencia de las ollas, que fueron los que tuvieron a cargo, y también de aquellos trabajadores de la zona, empresarios, que empezaron adonando los primeros huesos, las primeras papas, y hoy ya tenemos una situación más definida acerca de los insumos. Hugo, contanos cómo es la historia de la olla concreta en la que vos estás vinculado, la Faustino Chimango Rodríguez, cómo llegaste vos a esa olla y cómo surgió la olla en sí misma. Juan, es una larga historia que cuenta de 10 meses casi ya, el día 27 de marzo esto comenzó con una integración de vecinos, en primer lugar, justamente trabajadores de la construcción, que son vecinos de la zona, los cuales vieron que justo al decretarse esta pandemia quedaron sin trabajo, fuimos todos mandados a la casa para tratar de cuidarnos entre todos. En ese entonces comenzó, por eso, a 14 días de esto, es una de las cosas con las cuales nosotros justamente valoramos esa visión, porque hay situaciones, por ejemplo, como mi caso, el cual soy un monotributista de esos 50.000 que quedamos en la calle, más aquellos que también estuvieron vendiendo en los ovnios y hoy ya no venden nada, y una situación que aglomeró a montones de gente que en primera instancia, hasta quien habla acá, le daba hasta vergüenza de ir a una olla, en primera instancia que le íbamos en silla rueda, y hoy andamos en muleta en este proceso, y esperemos no salir jugando al fútbol y que esto se termine, porque una de las cosas importantes que todos queremos es que no existan las ollas, ¿no? Que todos tengamos trabajo y que esta pandemia llegue a la vacuna y que podamos salir adelante. Esa historia comenzó así, con la cual después los trabajadores de la construcción volvieron a sus tareas y hoy nuevamente reintegrándose, y bueno, un conjunto de vecinos acá, muchísimos, gente también conocedora en el ámbito gastronómico, tenemos, por ejemplo, Mirta, tenemos concejales, Gladys, con lo cual siguen hasta el día de hoy apoyando esta situación, y ni que hablar en la integración de los compañeros mismos que comemos en la soya, a hoy estar elaborando. Por ejemplo, ahora ves el panorama, con lo cual yo estoy esperando, y por el tema de la pandemia, vienen aproximadamente dos, tres compañeros a eso de las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde viene otro grupo, y así vamos tratando de procesar y mantener los insumos y llegar a las 16 horas, justamente al local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, de acá del Cerro, a dos cuadras de casa, con la cual llevamos las ollas en un carro, y ahí distribuimos a 40 o 50 personas, las cuales se llevan 160, 180 viandas, más o menos, alrededor de eso, es lo que estamos como olla Chimango Rodríguez, ¿verdad? Mirá, Hugo, en estos 10 meses, ¿hubo algún momento en el que haya bajado la cantidad de gente que necesitaba comer ahí o no? Sí, la verdad, esto tiene un altibajo todos los meses, los primeros días de mes, obviamente, con que la gente cobra su pesito en la asignación, con este 1.200 pesos que nos da el Estado, para ahí baja un poquito los primeros días, después a fin de mes, siempre se incrementan. Pero hoy estamos viendo una realidad con la cual mucha gente, que como vuelvo a decir, le da vergüenza ir, que son trabajadores, que lo conocemos, que son vecinos de la zona, esperan a veces hasta último momento para ir a la cola, porque hasta ayer tenían trabajo y hoy ya no lo tienen, ¿verdad? Y esta es una situación que la estamos viendo con preocupación, y en el interior también de otros lugares que se quieren integrar y que le faltan insumos. Por ejemplo, Durazno, Salto y otros lugares así que se planteó en la coordinadora. Ahí está, Hugo. ¿Cómo se puede colaborar con tu olla en particular y con las ollas en general? ¿Y qué es lo que se está necesitando más? Como colaboración y las cosas, y después de 10 meses de estas situaciones, la mayoría de la gente de la zona ya sabe y nos arrima, pero sí lo fundamental en esto es lo que hemos centralizado, ¿no? Acá un valor y un saludo grande a esa juventud que desde un principio se puso y se instaló, se puso al hombro el balance, las estadísticas de cuántos iban por intermedio de la gente a la soya. Por ejemplo, 2.740 personas son las que hoy trabajan haciendo unas 56.000 horas en esto y también viendo otras posibilidades con las cuales centralizamos, por sí decir, los insumos en Solidaria Uy. Todo está basado ahí, la Intendencia Municipal de Montevideo nos dona ahí. Ahora también desde la coordinadora está planteado, por ejemplo, con el INDA, tratar de formar una mesa tripartita, que ojalá que el director del INDA se sienta, porque estamos recibiendo muchísimas donaciones y principalmente de verduras y hay otras cosas que estamos necesitando, principalmente en este verano, que es justamente un guiso que era lo más fácil de hacer. Hoy por hoy tenemos que tratar de hacer y por suerte también tenemos ollas donadas y algunos incrementos que hacen falta, ¿no? Pero sí, ojalá que se plantee esto para poder resolver y centralizar ahí. Por mi parte, doy mi número de teléfono al aire, pero sí me gustaría que, como todo, hay otras ollas que también lo están necesitando, que mi número, por ejemplo, es 093-372-345. Por cualquier donación o algo, también le estamos. Perfecto. Recordemos que la olla está ubicada en la esquina de Bulgaria y Carlos María Ramírez, que funciona de lunes a jueves. Repetimos el número, de repente creo que Nico lo anotó. Sí. Me faltaron dos minutos. 093-372-345, perfecto. 345, sí, en el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Ahí entregamos a las 6 de la tarde, en lo cual un trabajo muy grande a esos jubilados que están haciendo un trabajo social siempre presente en todo momento. Hugo Leivas, militante social del Cerro de Montevideo y también referente de esta olla popular llamada Faustino Chimango Rodríguez. Muchas gracias. Por favor, abrazo. Abrazo grande. Un abrazo. Bueno, vamos con el estado del tiempo.